Y de vuelta con las informaciones, el municipio ariqueño implementó un pionero sistema de atención de urgencia en postas rurales de la comuna. ¿En qué consiste? Veamos la siguiente nota. El primero y único sistema en Chile de videollamada para atención de urgencia rural implementa la ilustre Municipalidad de Arica a través de la Dirección de Salud Municipal de ISAM en las postas rurales de San Miguel de Zapa, Poco en Chile y Sobraya. La iniciativa pionera lanzada en el aniversario 30 de la posta rural de San Miguel de Zapa permite a las y los usuarios de las postas rurales tener una respuesta médica inmediata a su requerimiento, que optimiza y mejora el acceso a la salud a más de 17.000 personas que se encuentran en los valles. Y todo esto gracias al uso de la aplicación de videollamada Software Seguro y Licenciado. Sí, mira, para nosotros esto es clave porque estamos marcando un hito en la salud rural del país, en la salud primaria rural del país. Hoy día los pacientes, los usuarios de los valles de Arica, tanto de Azapa como de Yuta, tienen la posibilidad de atenderse de manera remota con médicos en las tardes, cuando antes no tenían esta posibilidad. Nosotros estamos sin duda súper contentos con el trabajo que estamos llevando en el Cefam. Estamos haciendo un cambio, no solamente para la salud rural acá en Arica, sino que estamos siendo los pioneros para el país. Creemos que es importante seguir trabajando en esto, seguir trabajando de frente a los valles y no de espalda a los valles como ha ocurrido durante años. Hoy día estamos haciendo un cambio profundo, estamos cambiando la mirada de cómo se entiende la salud primaria. Y yo además quiero aprovechar hoy día de agradecer, de felicitar a todo el equipo municipal de salud. Quiero también dar las gracias al Servicio de Salud, quien nos permitió llevar adelante esto, hacer este cambio de mirada, este cambio de acciones, que sobre todo va a incidir profundamente en la calidad de vida de todos quienes habitan nuestros valles. Esta modalidad de atención de urgencia que funciona de 17 a 8 de la mañana del día siguiente en las postas rurales, él o la usaria es primero recibido por el técnico paramédico, quien toma los datos del usuario y los signos vitales. La segunda etapa y tercera se implementa la atención videollamada, primero con la enfermera y luego con el médico que se encuentran a distancia en uno de los SAPU, ya sea el Marco Carvajal del Cefam o Amador Nengme o el de Lilis Belizume. Interesante lo que va a ocurrir de aquí en adelante porque se puede marcar un precedente también para otras comunas rurales de nuestro país. Me parece que es disponer de la tecnología. Nosotros tenemos un tema acá con el valle porque la gente sabe y conoce que el valle tiene la multiculturalidad. Entonces creo que todo lo que venga a recoger esa particularidad del valle nos ayuda a integrar más. Ahora el sistema y la tecnología hoy día a merced de esta particularidad. Creo que el desafío, y yo hoy día también lo recojo, yo voy a recoger y se lo voy a reclamar también al alcalde cada vez que podamos, él ha invitado a la gente y se ha comprometido a que esto tiene que terminar siendo un Cefam. Creo que se lo merece la gente, se lo merece el habitante del valle. Bueno, como concejal azapeño estoy muy contento de que esto se esté realizando. Y en segundo lugar, creo que es una misión casi imposible poder atender la salud en los valles de Arica, pero la Municipalidad de Arica tiene un compromiso hoy día con los valles tanto de Azape y Utah de poder construir Cefam en estos lugares. Así que nos sentimos contentos, lo personal muy alegre por los habitantes del valle de Azape. Así que, no sé, yo creo que poder representar el sentimiento de los azapeños, que este va a ser un método que nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Me parece espectacular el sistema nuevo de las videollamadas, porque es fundamental para la población de acá, de San Miguel, de Poconchile, porque es gente que no tenía el acceso a tener médicos durante la noche, en cualquier horario, porque acá funciona un técnico con una ambulancia, en caso de cualquier urgencia, tenía que bajar Arica. Mientras que ahora están comunicados a través de la videollamada, así que feliz por ello y es un gran avance. La atención remota vía videollamada entre las postas de la salud rural y los SAPU permite al médico de turno emitir un diagnóstico y un eventual tratamiento, lo que a su vez asegura el trabajo de los técnicos paramédicos, ya que con ellos se puede recetar o suministrar medicamentos. Además, los usuarios firman un protocolo donde desde consentimiento informado, donde señalan si aceptar o no ingresar a este sistema. La posta rural de San Miguel atiende 10.245 personas. El sistema está organizado de manera de dar atención de urgencia 24 horas todos los días del año, lo que está a cargo de cuatro técnicos de enfermería de nivel superior en los tres postas rurales. En la posta San Miguel y Poconchile, además, se cuenta con una ambulancia básica de transporte. Más que contentos se encuentran en el municipio tras una nueva versión del Festival del Choclo, y es que fueron tres intensas jornadas donde el Valle de Yuta mostró lo mejor de sus paisajes, gastronomía y tradiciones, acompañados de una fiesta musical con artistas locales, nacionales e internacionales. Los detalles de este gran evento en la siguiente nota. Tres jornadas de mucha entretención, cultura, tradiciones, música y gastronomía, se vivieron en la octava versión del Festival del Choclo del Valle de Yuta, consolidándose como uno de los eventos imperdibles cada año en nuestra comuna. Con un gran marco de público, que no solamente fue a ver la variada parrilla de artistas nacionales e internacionales, sino que además a disfrutar de las bellezas del Valle de Yuta, sus tradiciones y su gastronomía, especialmente su tan apetitoso Choclo, que le da nombre a este multicultural festival. Sí, mira, efectivamente la gente está muy contenta, la gente que participó acá, los campesinos, los locatarios, los artesanos, la gente que vino a vender sus comidas, sus productos, están felices con los resultados. Raya para la Suma, han sido tres jornadas más que positivas. En las noches los espectáculos, ayer Américo marcó el PIC con 20.000 personas, solamente acá en el recinto, más toda la gente que quedó en este taco de dos horas que se produjo en el camino al Valle de Yuta. Destacamos también en las actividades de la tarde, los tours turísticos que hicieron por acá, que realmente generaron una gran cantidad de público. Durante todo el día tuvimos el Valle de Yuta, el pueblo concilio lleno de ariqueños, de ariqueñas, de turistas de otras ciudades, que vinieron a ver este espectáculo, esta feria acostumbrista, así que estamos muy contentos. Creemos que para ser nuestra primera feria, fiesta acostumbrista, que organizamos como gestión municipal, estamos contentos con los resultados, estamos dando un orden, mejorando también la estética y cada vez trayendo mejores artistas de calidad, así que muy contentos con estos resultados y especialmente con la convocatoria de los ariqueños que llegaron acá hasta el Valle de Yuta. La parrilla de artistas del Festival del Choclo contó con artistas locales como Maita, Zipas, De Carne Madera, Aluna Tambó, Banda de Pelos, Julio Piña, Intitaki, Villa Orquesta, Asi de Rón y Paya Chatas. Y de los invitados nacionales e internacionales como Wendy Zulca, Perota Chingó, Américo y los Vikings 5. No, muy contenta, muy feliz, no me esperé tanto cariño, no me esperé que el público reaccionara así, la verdad, estoy muy feliz, muy contenta, nada, hasta una niña se me acercó a regalar un peluche, yo amo los peluches porque, no sé si saben todos, mi mamá tiene un taller y se dedica a confeccionar peluches, entonces tiene un significado muy especial para mí, por eso que de chiquitita aparecía en videos y en fotos con peluches y nada, muy contenta en verdad, me llevo un recuerdo muy lindo de Arica. Estamos muy contentos, la verdad que fue muy lindo estar acá, es como algo muy típico de acá y es súper lindo participar, porque ver toda la gente de acá, de la región, que se acercó, súper lindo. Sin duda, el otro gran protagonista fue el público, que asistió en masa y disfrutó todos los aspectos de este festival musical y costumbrista. Porque es gratis, bueno, una cosa familiar, que no, excelente, nada que decir, bueno, bueno, no, excelente, que más te puedo decir, para relajar, no disfrutar. No, bueno, yo soy de acá del Valle, entonces me parece buena la cosa acá. Bueno, me pareció bastante bueno que traigan artistas internacionales y que lo hagan surgir y nada, es emocionante igual tenerla acá y que sean tan humildes de salir y saludarnos. Finalmente, con una estrecha votación del jurado, fue elegida como la reina del Choclo 2017, Cecilia Gallardo, del sector El Morro. Ahora, a esperar un año más, a ver qué sorpresas traerá la próxima versión del Festival del Choclo. Y así hemos llegado al final de la revisión de las informaciones del día de hoy. Gracias por acompañarnos. En nombre de todo el equipo de Notivisiono, los invitamos a que sigan en nuestra sintonía. Que descanse. Buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, aguas del altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentaron Notivision.